¡Hola, hola, hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Seguimos Educando, este ciclo de Canal Encuentro y el Ministerio de Educación para mantener el vínculo de la clase, el vínculo de la escuela. No reemplazamos a la escuela, por supuesto, no podemos reemplazar el cara a cara, el estar con tus compañeros, el poder hacerle preguntas al docente, no podemos reemplazar a la escuela, pero sí podemos traerte conocimiento, ¿eh? Para estos días en los cuales no podemos ir al colegio, bueno, acá tratamos de mantener el vínculo, el vínculo con la escolaridad, el vínculo con el conocimiento, el vínculo con la educación y para eso estamos acá para vos en un programa espectacular, el que tenemos hoy. En un ratito nada más nos vamos a meter con el tema, pero primero hablemos de coronavirus, hablemos de consejos para evitar este virus que tiene tan complicada a la Argentina y a buena parte del mundo. Lávate las manos a fondo, con frecuencia, usando un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. Bien lavadas, muy bien lavadas durante muchos segundos. Trata de no tocarte los ojos, la nariz, la boca, todo lo que puedas, evita poner las manos sobre la cara. Cuando vas a toser o estornudar, con el codo doblado, ¿eh? Tratamos de no poner la mano. Así, tratamos de que el virus no siga moviéndose entre nosotros. Ventila bien los ambientes, abrí las ventanas, ventila bien los ambientes. Desinfecta todos los objetos que usás con frecuencia, la computadora, el teléfono, la llave, algún juego. Todo lo que uses con frecuencia, manténelo limpio. Si tenés fiebre, tos o dificultad para respirar es muy importante. Tenés que llamar en la Ciudad de Buenos Aires al 107, en el Gran Buenos Aires al 148 y en el resto del país a nivel nacional 0800 222 1002. Más consejos sobre coronavirus son muy importantes. Acá. ¿Cómo prevenir virus respiratorios incluyendo el coronavirus? Lavarse las manos frecuentemente, sobre todo antes de ingerir alimentos y bebidas y luego del contacto con superficies en áreas públicas. Al toser o estornudar, cubrirse la nariz y la boca con el pliegue del codo. Inmediatamente después, lavarse las manos. Evitar el contacto directo con personas que tengan enfermedades respiratorias. Si viajaste a países con circulación del virus y sos docente, no docente o estudiante, se recomienda aislamiento domiciliario por 14 días, aunque no tengas los síntomas. Podrás solicitar licencia extraordinaria. Seamos responsables para evitar el contagio. Para más información, comunícate con el Centro de Salud de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Hoy es 2 de abril. Es un día muy importante. Es el día del veterano y de los caídos en la guerra de Malvinas. Saben ustedes que un día como hoy, pero en 1982, las tropas argentinas desembarcaron en Malvinas para pelear por una causa justa, pero en ese momento tomada por la dictadura militar que venía violando los derechos humanos de los argentinos sistemáticamente desde 1976. Vamos a desarrollar de qué se trata el día de hoy, este día tan importante que como conmemoramos todos los 2 de abril. Y para eso estoy muy bien acompañada por una profe, por supuesto. Las clases acá las dan las profes. En este caso, Carla y Antorno. Bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, Ángela. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y vos? Buenos días. Bueno, contame, ¿qué das vos? Historia. Soy profesora de Historia. Muy bien. ¿En varios colegios? Sí, trabajo en el sur, en la provincia de Buenos Aires, en varios colegios. ¿Cómo haces para mantener el contacto con los chicos en estos días? Y en este momento tenemos aulas virtuales, estamos usando distintas plataformas, así que bueno, por el momento no estamos manejando así. Bueno, ¿qué conmemoramos hoy? Por supuesto vamos a desarrollar durante todo el programa, este Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas, pero para empezar a meternos en el tema, a ver. Bueno, como para empezar a meternos en el tema, es interesante pensar a Malvinas no solo como una efeméride, sino más bien como un tema muy importante dentro de toda la currícula y es un tema de enseñanza. Además Malvinas es parte de nuestra historia, la guerra es una parte de la historia de Malvinas y atraviesa toda la historia de nuestro país. Claro, Malvinas hablamos en general cuando se cumple una fecha como la de hoy, del desembarco, pero claro, las Malvinas son parte de nuestra historia desde siempre, de hecho era también un tema a estudiar incluso antes de aquel 1982. Exactamente, exactamente lo que estás diciendo. Malvinas es un tema en la historia nacional. Malvinas para que nosotros nos demos una idea, está a 500 kilómetros de la plataforma continental, forma parte de un archipiélago en donde la isla Gran Malvinas y Soledad son las islas más grandes. Tenemos una larga historia que nos ubica y nos une a Malvinas desde 1833, en donde Gran Bretaña usurpó el territorio. Desde ese momento hasta ahora hablamos de la usurpación, pero la guerra, digamos, es una parte en toda esa larga historia que hoy vamos a tratar de desentrañar en el programa. Perfecto, me encanta. Entonces, 1833, la fecha en que los ingleses usurparon las islas, 1982, la guerra de Malvinas cuando Argentina intentó recuperar ese territorio. Dos fechas tenemos, pero para conocer más fechas, la línea de tiempo sobre Malvinas, vamos a compartir este material de Canal Encuentro. 1806 y 1807, primera y segunda invasión inglesa. Como parte de su política expansionista, las tropas británicas invadieron la ciudad de Buenos Aires en dos oportunidades. Milicianos de todas las clases sociales de la ciudad resistieron la ocupación y consiguieron rechazar a los británicos. 1810. 25 de mayo. Revolución de mayo. A partir de la Revolución de mayo, las Malvinas se integraron, como el resto de nuestro territorio, a las provincias unidas del Río de la Plata. El 30 de mayo, la primera junta, con la firma de Cornelio Saavedra y Juan José Paso, ordenó que, para afrontar los gastos y deudas de las islas, se considerara en adelante el establecimiento de Malvinas como un buque navegando. 1820. 6 de noviembre. Posesión de las Islas Malvinas. Como parte del proceso de independencia de las provincias unidas del Río de la Plata, en 1820, David Jewett tomó posesión de las islas en nombre del nuevo gobierno. Y durante los cinco años subsiguientes, distintos ciudadanos viajaron desde el continente para establecerse en las islas. 1824. Febrero. Primer comandante militar de las Islas Malvinas. En un acto de soberanía política, se designó a Pablo Arehuatí, ex capitán guaraní de las milicias independentistas de Entre Ríos, como comandante militar de las islas. 1829. 10 de junio. Primer gobernador de las Islas Malvinas. Las provincias unidas del Río de la Plata, crearon la comandancia política y militar Islas Malvinas. Y designaron como su gobernador a Luis María Bernet, de 31 años, quien venía desarrollando actividades comerciales y un proyecto para consolidar una población permanente en las islas. 1831. Diciembre. El ataque norteamericano. La corbeta norteamericana Lexington arribó a Puerto Luis. Dos colaboradores de Bernet fueron detenidos y la isla arrasada. El ministro argentino Massa protestó en Washington exigiendo una indemnización. La Corte Federal de Massachusetts le dio la razón al Estado argentino. Y el período de paz subsiguiente permitió que la población argentina se restableciera en las islas. 1833. 2 y 3 de enero. Usurpación británica. El Reino Unido ocupó ilegalmente las Islas Malvinas como parte de su política expansionista. Al mando de John Onslow, la corbeta Clio de la Marina Real Británica expulsó a las autoridades argentinas. En Buenos Aires, el gobierno de la Confederación protestó oficialmente por la usurpación de su territorio. 1833. 26 de agosto. La resistencia. Antonio El Gaucho Rivero encabezó una rebelión para protestar contra las malas condiciones de trabajo que imponían los británicos en las islas. Tomaron la casa de la comandancia, bajaron la bandera inglesa e izaron el pabellón patrio. Ya tenemos todo listo para esta clase que pinta súper interesante, súper entretenida. Tenemos el pizarrón, tenemos a Carla, que es la profe. Vamos a ver la segunda parte de la cronología y enseguida nos metemos de lleno en este tema. 1834. Marzo. En marzo de 1834, Rivero y otros criollos fueron capturados por nuevas tropas británicas que llegaron a bordo del HMS Challenger y trasladados a Londres para ser juzgados. Sin embargo, el juez de la causa concluyó que no tenía jurisdicción sobre el territorio malvínico. 1841. Octubre. Colonización británica. El Reino Unido nombró el primer gobernador de facto de las islas, el teniente Richard Clement Moody. Con él viajaban 12 mineros y sus familias dispuestos a sentarse en Malvinas. Querían convertir las islas en una colonia británica. Durante los siguientes 60 años, el gobierno argentino continuaría con los reclamos por la usurpación. 1908. Apropiación de Islas del Atlántico Sur. El Reino Unido profundizó su ocupación ilegítima, apropiándose en 1908 de las islas Georgias del Sur, Shetland del Sur, Sandwich del Sur y Orcadas del Sur, así como del territorio antártico denominado por los británicos Tierra de Graham. Y las declaró dependencias de la colonia de las Islas Malvinas. 1946, 14 de diciembre. Intento británico de legitimación. En la Asamblea General de la ONU, el Reino Unido inscribió las Islas Malvinas en la lista de territorios no autónomos. Sobre esta base, la delegación argentina, instruida por el presidente Juan Domingo Perón, formuló una nueva reserva de sus derechos de soberanía. 1960, 14 de diciembre. La cuestión Malvinas. 14 años después, la ONU abrió un proceso de descolonización mundial. Y Argentina logró inscribir la cuestión Malvinas dentro de su agenda. 1964, 8 de septiembre. Un acto por la soberanía. Mientras la República Argentina intensificaba su reclamo diplomático ante el Reino Unido y ante organismos multilaterales, en 1964, el aviador Miguel Ficheral aterrizaba en Puerto Argentino, enarbolaba la bandera nacional y reclamaba ante las autoridades por la soberanía. El piloto escapó antes de ser atrapado y fue recibido en Buenos Aires como un héroe. 1965, 16 de diciembre. Resolución 2065. Durante la presidencia de Arturo Humberto Illia, Naciones Unidas dictó la resolución 2065, reconociendo la existencia de un litigio entre el Reino Unido y la Argentina por la soberanía de las islas e instó a las partes a negociar. Este fue el precedente internacional más importante que avalaba el reclamo argentino y hasta la actualidad ha sido ratificado en más de 40 ocasiones. 1966, 28 de septiembre. Operativo Cóndor. El grupo autodenominado Los Cóndores desvió un avión de línea para aterrizarlo en territorio malvinense. En su acto de reivindicación izaron siete banderas nacionales en distintas partes de las islas. En plena dictadura de Honganía, los 18 jóvenes, la mayoría peronistas, liderados por Dardo Cabo y por María Cristina Berrier, rebautizaron Puerto Stanley como Puerto Rivero en honor al gaucho que encabezó aquella rebelión en 1833. 1968, agosto. Memorándum de entendimiento. Se firmó un documento entre ambos países donde se afirmaba El gobierno del Reino Unido reconocerá la soberanía de la República Argentina sobre las islas a partir de una fecha a ser convenida. Sin embargo, el Reino Unido continuó la ocupación ilegal de las islas hasta el presente. Muy bien. Y a propósito de esta línea cronológica, Carla, ¿cuáles son los momentos claves con respecto a Malvinas? Bueno, podríamos identificar algunos momentos claves e interesantes. En principio, 1810, en donde, como todos saben, se produce la Revolución de Mayo. A partir de acá comienza un largo camino hasta la Independencia y desde la Independencia en adelante es interesante pensar a Malvinas como parte del territorio que se está conformando como nación. Para ello, en 1820 tengamos presente que se iza la bandera por primera vez, la bandera argentina en Malvinas. En el año 1829 se designa por primera vez al gobernador Luis Bernet, el primer gobernador designado para las Islas Malvinas. Y llegamos a 1833 que es la usurpación, la ocupación. Dale, vamos anotando estos entonces. Los más importantes me parece, o los más claves con respecto a la soberanía, bandera argentina. Bandera argentina, acá se elige un gobernador, o sea, ya estaba nuestra bandera. El gobernador lo elige el gobierno de Buenos Aires. En ese momento recordemos que Argentina no era la Argentina que nosotros conocemos, sino que más bien es un país en construcción. Por lo tanto, en ese momento los que tenían capacidad de nombrar gobernadores eran los gobernadores de la provincia de Buenos Aires. Claro. Y en 1833, ah, perfecto, completamos. La independencia, claro, esta es la efeméride que corresponde a toda la Argentina incluyendo las Islas Malvinas. Está muy bien incluirla. A ver, lo escribí bien. Porque eran parte del territorio. Independencia, bien, sí. Y ahí la primera junta de gobierno. No confundirse los hechos, por favor. Ya le hicieron enojar a la profe. Les pido, por favor. Primera junta, independencia, bandera, gobernador, usurpación. Exacto. Esto en el siglo XIX. Esto es un poco lo que te contaba al principio. Es como para reconocer que la historia de Malvinas en nuestra historia nacional viene de mucho tiempo atrás, antes de la guerra. Perfecto. Las Malvinas son argentinas. ¿Por qué son argentinas? Se me ocurre la que a mí me quedó de cuando lo estudié en el colegio porque está en la plataforma continental, digamos. Esa es una regla mundial que dice que en la plataforma continental lo que está le pertenece al país. No sé si es una regla mundial. Eso, explícanos bien. De mí no aprendan. Aprendan bien. Bien, no. A ver, está muy bien igual. A mí me parece que esto es interesante porque lo que Ángela está trayendo es algo que la mayoría de los argentinos y argentinas tienen en mente. Digo, tienen que ver con la cercanía. Pero voy a hacer esto que hago siempre en mis clases un poco porque mi letra es muy grande entonces el pizarrón necesita... Pero es como un picture in picture. Es como un picture in picture. Es como una pantalla en otra pantalla. Perfecto. ¿Se copia esto? Profe, sí, se copia esto también. Bien, acá entonces lo que voy a nombrar según lo que dice Ángela es el tema de los argumentos. ¿Por qué las Malvinas son argentinas? Anoten, chicos, porque seguro que les va a servir esto. Tres tipos de argumentos. El primer argumento que nosotros vamos a encontrar es el que dijo bien Ángela que es el argumento geográfico. Las Islas Malvinas, las Islas Georgias y Sandwich del Sur pertenecen a la plataforma continental. Hay una continuidad no solamente en términos geográficos, geológicos, sino también en términos de la fauna, la flora. Piensen que pertenece a lo que vendría a ser la provincia de Tierra del Fuego. Entonces hay una continuidad lógica y geográfica entre las islas y el continente. Segundo argumento, el argumento histórico. Como bien le señalábamos acá y por eso vuelvo acá y esto me resulta importante para explicarlo, tiene que ver con la independencia. Cuando se declara la independencia argentina, las provincias unidas del Río de la Plata en realidad no era argentina, sino más bien las provincias unidas del Río de la Plata heredan todos los territorios que formaban parte de la colonia. Con lo cual también heredan las Islas Malvinas, de ahí que se hizo la bandera, se nombra gobernador, etc. Tres, argumentos jurídicos y diplomáticos. Bueno, esto tiene que ver con que Argentina nunca renunció a sus derechos de soberanía sobre las islas. Es decir, que desde 1833 en adelante, Argentina lleva a cabo frente a organismos internacionales el reclamo por la soberanía de las islas. Un organismo internacional que interviene en este asunto es la Organización de Naciones Unidas. Perfecto. O sea, que acá tenemos los argumentos, después vamos a seguir explayándonos sobre el tema, pero estos son los argumentos que tiene Argentina para reclamar las islas. Mi pregunta, pero quiero que me la contestes después del recreo, es por qué tuvimos que ir a una guerra si teníamos tantos argumentos a nuestro favor, pero será después del recreo cuando vuelva a sonar el timbre y sigamos educando en la pantalla de encuentro. Enseguida la seguimos. Ahora podés seguir aprendiendo por Televisión Pública, Paca Paca y Encuentro y distintos canales de todo el país. En la Televisión Pública vas a encontrar el contenido para los alumnos de nivel inicial de 9 a 11, para los alumnos de primer grado de 14 a 16 y para los alumnos de segundo y tercer grado de 16 a 18. En Paca Paca vas a encontrar el contenido de cuarto y quinto grado de 10 a 12 y además las repeticiones de nivel inicial primero, segundo y tercer grado. Y en Canal Encuentro podés ver el contenido de sexto y séptimo de 9 a 11, las materias del ciclo básico del secundario de 11 a 13 y las materias de secundaria orientada de 14 a 16. Para que podamos, con el esfuerzo de tus maestros y maestras y el acompañamiento de tu familia, seguir aprendiendo entre todos. ¿Te quedás en casa? Aprendés en casa. Seguimos educando. Seguimos educando en Canal Encuentro, seguimos haciéndole el aguante a toda la comunidad educativa hasta que vuelvan las clases compartiendo conocimiento, información. Y hoy un día muy especial, 2 de abril, el día del veterano y los caídos en la guerra de Malvinas, la tenemos a Carla, nuestra profe que nos está explicando sobre Malvinas. Carla, ¿es una causa justa y nacional la de Malvinas? Es una buena pregunta, Ángela. La verdad que sí, la causa Malvinas es una causa, como bien decíamos antes, atraviesa toda nuestra historia y también tiene que ver con el tipo de reclamos. Argentina hace reclamos de manera pacífica frente a organismos internacionales, siempre por la vía diplomática, mientras Gran Bretaña, por ejemplo, usufructúa los recursos naturales y está ocupando un territorio que no le pertenece. Eso es un poco de bronca, ¿no? Porque no es solo el hecho simbólico y también físico de que estén ahí, sino que además aprovechan todos los recursos naturales que hay alrededor. Sí, además también lo militarizan el territorio, es bastante compleja la situación, digamos, en términos geopolíticos, pero sí, es una causa justa y es una causa nacional. Con la causa Malvinas nosotros podemos pensar la soberanía, podemos pensar el concepto de soberanía y como te dije al principio, se utiliza muchas veces como una metáfora, digamos, de nuestra historia, ¿no? ¿En qué sentido? Y en el sentido de que es una, es el territorio ocupado, es el territorio que está en disputa, es un territorio en el cual las memorias distintas sobre los hechos que sucedieron y la forma de apreciarlo también se va transformando con el tiempo y bueno, es una parte para explicar un poco la realidad y el presente. Después quiero que me sigas hablando de la memoria, ¿no? De cómo cada uno toma y recuerda la causa Malvinas, pero vamos a leer la constitución porque en la constitución nacional argentina, esto imagino que tiene que ver con los argumentos jurídicos, ¿no? La Argentina desde su propia constitución tiene a las Islas Malvinas y leo, la reforma constitucional de 1994 incorporó una disposición transitoria primera que dice, la nación argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes por ser parte integrante del territorio nacional. La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía respetando el modo de vida de sus habitantes y conforme a los principios del derecho internacional constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino. Bien, esto entonces se pelea de forma o se debate o se busca una solución de forma diplomática hasta que llega 1982 y Argentina va a la guerra por las Malvinas, desembarca, utiliza la fuerza para recuperar este territorio que venía desde siempre reclamando por la vida diplomática. ¿Por qué? Bueno, esa es una pregunta clave, digamos, para comprender la guerra de Malvinas tenemos que enmarcarla en un contexto, tenemos que pensarla dentro de la última dictadura cívico-militar. Voy a poner en otro recuadro. La última dictadura comienza el 24 de marzo de 1976 y culmina en 1983 con la recuperación de la democracia, es decir, que tenemos siete años de gobierno cívico-militar, la sociedad argentina estuvo atravesada por un terrorismo de Estado, que eso me parece muy importante para pensar la guerra y tenemos que pensar que en ese momento la guerra de Malvinas que comienza, fíjense que comienza casi al final, al final, claro, casi antes de que termine la última dictadura. Para ese momento la dictadura se venía desgastando, ¿sí? Ya teníamos en 1981 se había formado la multipartidaria que es una agrupación de distintos partidos políticos que comienzan a presionar al gobierno militar para que se retorne la democracia. También empezamos a observar por ejemplo en 1982 tenemos la primera manifestación pública en la calle, cosa que no se podía dar ni desarrollar en momentos previos. Entonces, en ese escenario la guerra de Malvinas se convierte en un objetivo del gobierno militar para poder reconstruir un poco el poder y obtener lo que se llama legitimidad para gobernar. Es decir, es una causa nacional que nos atraviesa a todos de todos los partidos políticos de todas las edades a lo largo de toda nuestra historia y la dictadura que en ese momento Leopoldo Galtieri era el presidente en ese momento la dictadura se propone tomar la causa Malvinas para lograr un consenso y una legitimidad del operar antidemocrático que estábamos viviendo hasta ese momento. Una forma de lavar su imagen digamos digamos que sí fue utilizado como un recurso de hecho ahora vamos a ver algunas imágenes bueno hagámoslo entonces ya que lo propone la profe vamos a ver cómo se vivía en ese momento en Argentina qué pasaba en ese momento concretamente con la dictadura militar Con la presión política y el descontento popular en aumento en vísperas de 1982 asume la presidencia el general Leopoldo Fortunato Galtieri Con Galtieri vuelven las definiciones duras y el discurso ultramilitarista de la dictadura El perfil autoritario de Galtieri no es bien recibido por la sociedad que busca fervientemente el retorno a las instituciones democráticas Cuando la crisis política comienza a fermentar el 30 de marzo de 1982 un acontecimiento sorprende a los miembros de la junta Frente a la Casa Rosada bajo la consigna paz pan y trabajo gruesas columnas de trabajadores protagonizan la primera gran movilización sindical contra la dictadura La protesta es brutalmente reprimida Tres días más tarde los militares argentinos lanzan su segunda gran campaña para recuperar el respaldo de la población En la mañana del 2 de abril de 1982 después de un corto combate tropas de la armada argentina toman el control de las Islas Malvinas Apropiadas por los ingleses desde hace 150 años las Malvinas son el símbolo de la soberanía usurpada la patria ultrajada Su recuperación era un proyecto largamente acariciado por los militares El descontento de la población y los reclamos de los partidos políticos terminan por acelerar los tiempos de la operación El éxito del desembarco vuelca rápidamente la opinión de la sociedad Miles de argentinos se congregan por primera vez en Plaza de Mayo para dar su apoyo al gobierno Hasta los sectores más críticos de la dictadura adhieren a la cruzada Si quieren venir que vengan les presentaremos a la casa El sentimiento nacional vuelve a ser manipulado como en el mundial pero esta vez con consecuencias trágicas El 2 de mayo de 1982 el submarino nuclear HMS Conqueror perteneciente a la Royal Navy dispara tres torpedos sobre el crucero General Belgrano que se encontraba navegando fuera de la zona de exclusión Como resultado del ataque mueren 323 soldados argentinos La guerra ha comenzado Luego de un mes de negociaciones fallidas la primera ministra inglesa Margaret Thatcher vuelca todos sus esfuerzos a la recuperación de las islas Naciones Unidas y el gobierno norteamericano a cargo de Ronald Reagan apoyan la ofensiva británica Mientras la guerra estalla la euforia popular sigue en aumento El gobierno de Galtieri estimula el ánimo de la población y convierte la guerra en una gran causa nacional Los medios de comunicación alientan el triunfalismo brindando en muchas ocasiones noticias falsas Mientras en todo el país la sociedad entera se moviliza recolectando dinero donando sangre bienes y víveres diversos En Malvinas miles de soldados argentinos muchos de ellos concriptos sin entrenamiento mal armados y peor alimentados se baten en lucha contra un ejército profesional y bien preparado Muy bien tenemos entonces claro el contexto la dictadura militar 1982 Carla ¿de qué hablamos cuando hablamos de la causa Malvinas? Esa es una muy buena pregunta y para eso voy a borrar el pizarrón porque lo voy a tener que volver a usar como yo les adelantaba antes Malvinas no es solamente un efeméride o un feriado sino más bien es una causa nacional que nos atraviesa a todos y a todas a lo largo y a lo ancho de todo nuestro territorio y también por fuera del territorio porque hay argentinos que viven fuera y también la sienten suya ¿sí? Claro Hablamos de causa nacional básicamente lo voy a escribir acá Claro es importante porque no es un efeméride bueno nació determinado prócer es algo que sigue vigente sigue todavía siendo causa Y con eso también me gustaría decirte algo la historia tiene que ser también una oportunidad para pensar nuestro presente y la guerra de Malvinas nos invita permanentemente a preguntarnos a nosotros por nuestro presente ¿sí? Hablamos de una causa nacional básicamente porque tiene que ver con todos los argumentos históricos políticos diplomáticos como bien veníamos señalando que de alguna forma respaldan el reclamo argentino por la soberanía pero también está conformado por la cultura popular la cultura popular que ha diseñado obras de arte que se han creado obras de teatro que se han hecho libros música es decir todo lo que la cultura popular reconoce y recuerda y recupera de Malvinas es parte de esto que llamamos causa nacional nos atraviesa a todos es un tema que se debería enseñar en todas las materias desde distintas perspectivas no solamente en historia hay canchas de fútbol varias bueno esos son sitios para la memoria que se llaman las Malvinas o Malvinas Argentinas bueno ese es un procedimiento súper interesante porque la población argentina luego del fin de la guerra es decir cuando finaliza la guerra un proceso de desmalvinización ¿qué significa la desmalvinización? por política de estado se borró la historia de Malvinas no solamente de los libros sino que incluso los veteranos de Malvinas volvían de Malvinas estuvieron muchísimo tiempo sin apoyo psicológico de hecho en Malvinas mueren 649 soldados pero se suicidan muchísimos más luego porque no tuvieron apoyo estatal no tuvieron un control no tuvieron una contención de esas situaciones límites por las que atravesaban los soldados y a todo ese proceso se lo conoce en la historia como lo voy a poner acá desmalvinización es fuerte la palabra intentar olvidar es una política del olvido básicamente así como tenemos políticas de la memoria también tenemos políticas del olvido y la desmalvinización es parte de esto y tiene que ver justamente con intentar olvidar esa situación que fue traumática y que muchas personas la vivieron desde distintos ángulos porque la historia la memoria está atravesada por la subjetividad pero quiero volver a lo que vos me decías con respecto a las canchas de fútbol a los lugares a los espacios en todo este proceso que se da desde 1982 en adelante hasta el año 2003 aproximadamente en donde se recupera un poco el estado recupera las políticas de la memoria nosotros durante todo este periodo vamos a tener una cultura popular que va a retomar Malvinas es decir que en el barrio no se van a olvidar de Malvinas y que van a hacer van a ponerle a una plaza el nombre de Malvinas o van a poner el nombre de algún caído de Malvinas que vivía en ese barrio es decir que los propios actores sociales que vivieron experimentaron la guerra tomaron digamos el papel de construir de memoria y de construir espacios para la memoria y de lograr combatir el olvido eso es muy interesante en un rato quiero que hablemos de eso de qué formas se combate el olvido alrededor de Malvinas y de qué forma se lo recuerda pero ahora te quiero preguntar ¿quiénes iban a Malvinas? ¿quiénes eran elegidos para ir a Malvinas? A la guerra fueron diversas personas de distinta formación y trayectoria en principio fueron conscriptos es decir personas hombres masculinos que fueron obligados a ir porque cumplían con el servicio militar obligatorio que hasta la década del 90 fue obligatorio para todos los varones también fueron militares de carrera también fueron mujeres fueron enfermeras fueron instrumentadoras quirúrgicas mujeres que participaron por ejemplo de acompañantes en los vuelos o que también tuvieron un rol muy importante en actividades militares yo sé lo que recuerdo como bonaerense por supuesto en una zona geográficamente lejana donde se estaba desarrollando la guerra pero que en el colegio hacíamos simulacros y nos hacían meternos abajo del banco y nos decían si hay una alarma antibombas tenemos que hacer así y nos hacían ejercitar yo era chiquita nos hacían ejercitar ¿qué pasaba si venían a atacar Buenos Aires? sí bueno eso también lo hicieron y lo hacían en las provincias que estaban cerca a Malvinas las personas que hicieron que tuvieron la oportunidad de ir a la escuela en el momento en el que se desarrollaba la guerra de Malvinas tuvieron que pasar por eso por esa situación sí la verdad que sí lo interesante de pensar en quiénes fueron en la guerra es pensar esta categoría que a mí me interesa mucho y siempre la trabajo mucho en clase que son los actores sociales ¿no? y pensar el amplio espectro de sujetos que fueron a la guerra para nosotros es importante este es un tema que vengo trabajando hace algunos años porque surgió en el aula ¿no? en el aula un alumno me pregunta profe ¿y fueron mujeres a la guerra? muy buena pregunta porque decimos veteranos decimos caídos vemos cuando se recuerda a algún caído en general es un hombre los conscriptos eran 100% hombres ¿había mujeres también? exactamente bueno esta pregunta a mí me partió la cabeza porque estaba en el aula así como estoy ahora y les dije la verdad es que no sé entonces ahí tuvimos que empezar a investigar tuvimos que empezar a buscar fue como un trabajo colectivo la verdad es que estuvimos investigando bastante este tema ¿y dónde se busca profe eso? bueno traté de contactar con veteranas y bueno se va abriendo un poco el espectro a ver encontrás una y le preguntás che ¿qué otras mujeres había? justamente la historia vos fíjate que esta pregunta nace dos años atrás es decir que es una pregunta que no se hacían antes los historiadores para hablar de Malvinas se la hacen ahora y eso es lo interesante que tiene la historia poder pensar nuestro presente ¿qué le preguntamos al pasado? y frente a esto es importante destacar que fueron mujeres ahora cuando yo por ejemplo hablo con algún compañero algún colega y le comento le digo ¿ustedes sabían que fueron mujeres a Malvinas? la respuesta es sí pero eran enfermeras pero pero minimizadas como si no importaran como si fuese como si fuese algo menor ser enfermero o instrumentador quirúrgico justamente en un contexto de guerra como si fuese algo menor porque justamente la guerra está construida desde ese paradigma es el paradigma masculino ¿quién va a la guerra? los hombres van a la guerra es como sinónimo de valentía de fuerza de coraje y de alguna forma las mujeres no podían participar de un hecho así categorizado culturalmente yo no digo que los historiadores lo hagan adrede sino que forman parte de una cultura que piensa el mundo de esa manera porque a ver digo los hombres que no fueron al territorio de Malvinas que estaban apostados en otros lugares de la Argentina son recordados como veteranos aunque no fueron a Malvinas y hubo mujeres que fueron a Malvinas y se trata como algo menor fueron mujeres y esto que estás nombrando no solamente lo tratan como algo menor esto tiene un nombre esto tiene un nombre que a mí me resulta importante que es invisibilización es decir que hay una intencionalidad de invisibilizar ese rol es por algo sucede por algo es una forma de concebir el pasado y lo concebimos desde el punto de vista masculino claro si por eso pensar en esto es interesante estas mujeres que fueron tienen su historia cada una tiene su historia cada una tiene su experiencia su testimonio que se trama o que entra a jugar en la narrativa de muchas mujeres que también que no solamente fueron a Malvinas sino las mujeres que forman parte de nuestra historia digamos quiero decir un dato más con respecto a esto en el año 2012 el Ministerio de Defensa de la Nación reconoce a algunas de estas mujeres como veteranas se las reconoce se las visibiliza pero es en el 2012 ¿no? fíjense los años que pasaron de desconocimiento de vuelta de invisibilización y las pone en este momento las pone digamos a la altura de Juana Azurduy por ejemplo lo que está bueno Carla entonces es poder pensar esta fecha con perspectiva de género la verdad que sí es muy interesante como bien te contaba recién hace un rato y les contaba a todos y a todas que la historia de estas mujeres que fueron a Malvinas se puede articular con la historia de otras mujeres que también participaron tanto de la historia de Malvinas y por lo tanto de la historia nacional por ejemplo en la década del 70 tenemos Argentina tiene una relación muy interesante de diálogo muy intenso con las islas con los isleños y hay maestras argentinas que viajan a las islas a enseñar español personas de las islas que vienen al continente a estudiar en las universidades a estudiar en la escuela secundaria hay distintos intercambios distintos momentos de diálogo por otro lado también tenemos personajes como Cristina Berrier que fue una de las personas que va a comandar un operativo que se llama o se llamó operativo el operativo Cóndor que consistió en el secuestro de un avión en ese momento por militantes de una organización política y el secuestro de ese avión para desembarcar en las islas malvinas eizar la bandera y Cristina Berrier formó parte de este hecho también entonces digamos la trama de estas mujeres que fueron y que fueron invisibilizadas se puede articular con la historia de otras mujeres que también participaron de la historia de Malvinas de Malvinas muy bien bueno vamos a un repaso a ver pero acá en Seguimos Educando elegimos hacerlo a través de palabras claves que palabras claves podemos encontrar de lo que vimos hasta ahora desde 2 de abril el día del veterano y de los caídos en Malvinas bien es una fecha muy interesante para pensar algunos conceptos vinculados con Malvinas en principio la palabra soberanía digo que nos atraviesa a todos y a todas y que forma parte de la causa nacional por otro lado es importante pensar la dictadura como enmarcando la guerra en este escenario por otro lado yo lo voy a poner así que es lo que estuvimos hablando hasta recién en perspectiva de género que es pensar en otros actores sociales en este caso las mujeres que fueron invisibilizadas y invisibilización y esta misma desmalvinización ¿no podría ser una palabra clara? sí, desmalvinización también podríamos de toda una época la estaba guardando un poco también para hablar de desmalvi estado siempre es difícil escribir y hablar al mismo tiempo mis alumnos ya me conocen profe tenestiza ya lo sé bien lo estabas guardando desmalvinización para después porque después seguimos profundizando sí, vamos a hablar un poco sobre esto sobre la memoria la historia este tema que tanto te interesa a vos sí, buenísimo nos interesa todo seguramente en casa pero van a tener que esperar porque es la hora del recreo me voy a comer un sándwich como decía en el colegio compro papas fritas se las pongo adentro voy al baño ustedes hagan lo mismo en casa y enseguida nos reencontramos porque sigue el tema Malvinas y está buenísimo enseguida seguimos educando ahora podés seguir aprendiendo por Televisión Pública Paca Paca y Encuentro y distintos canales de todo el país en la Televisión Pública vas a encontrar el contenido para los alumnos de nivel inicial de 9 a 11 para los alumnos de primer grado de 14 a 16 y para los alumnos de segundo y tercer grado de 16 a 18 en Paca Paca vas a encontrar el contenido de cuarto y quinto grado de 10 a 12 y además las repeticiones de nivel inicial primero, segundo y tercer grado y en Canal Encuentro podés ver el contenido de sexto y séptimo de 9 a 11 las materias del ciclo básico del secundario de 11 a 13 y las materias de secundaria orientada de 14 a 16 para que podamos con el esfuerzo de tus maestros y maestras y el acompañamiento de tu familia seguir aprendiendo entre todos ¿te quedás en casa? aprendes en casa seguimos educando bueno, en el recreo además de tomar algo comer un sándwich se me ocurrieron un montón de preguntas ¿por qué es importante recordar la causa Malvinas? bueno, acá es interesante pensar la cuestión de la memoria ¿no? ¿qué es la memoria? ¿por qué es importante que los pueblos o las personas recuerden? voy a citar a un autor que se llama Paul Ricoeur que es un filósofo fue un filósofo que él decía que la memoria es la huella son huellas que llevamos todos y todas y que tiene que ver digamos con los recuerdos pero estos recuerdos son parciales son fragmentarios y cuando nosotros hablamos de memoria estamos hablando de una memoria colectiva que también como estaba diciendo tiene que ver con el recuerdo y que no recordamos o olvidamos casualmente cuando recordamos en conjunto por eso la historia de Malvinas y también pensar la dictadura que son hechos del pasado reciente en historia los llamamos estudios del pasado reciente porque sucedieron hace poco tiempo atrás entonces tenemos vivos a los protagonistas de estos hechos podemos ir a hablar con ellos y lo más probable es que cuando hablemos con ellos vamos a encontrarnos con distintas subjetividades es decir con distintas miradas con miradas muy diversas porque cada uno vive la historia desde distintos ángulos nosotros hoy Ángela estamos viviendo la historia formamos parte de la historia estamos haciendo la historia y en este hacer cada uno tiene una percepción muy diferente de lo que está sucediendo si 40, 50 años en adelante te preguntan a vos a mí a cualquiera de ustedes que están en sus casas por el coronavirus por esta etapa seguramente nos van a preguntar qué estabas haciendo vos cuando sucedía lo del coronavirus y vamos a tener múltiples respuestas bueno pensemos que para todos los hechos históricos sucede lo mismo como para estudiar cada hecho histórico es muy importante tener en cuenta esto que lo que vemos en los testimonios son las miradas las subjetividades y también entender un poco esta disputa que hay entre distintos grupos que recuerdan una cosa y grupos que recuerdan otra entonces cuál sería la historia oficial ¿no? cuál sería la verdad en última instancia en historia ese es el conflicto la tensión que nosotros encontramos entre la historia y la memoria y en ese contexto un monumento por ejemplo qué rol cumple bien bueno los monumentos son muy importantes nosotros podemos hablar de sitios para la memoria de espacios para la memoria que pueden ser construidos por el estado digo cuando un estado lleva adelante una política de la memoria construye monumentos sitios espacios porque tiene que ver con la percepción que tienen los sujetos que viven en ese espacio con la percepción del pasado con la percepción del presente y por lo tanto es sumamente importante para poder recordar pero también los sitios pueden ser creados por los mismos actores sociales invisibilizados o acallados o cubiertos digamos durante determinado periodo de tiempo claro no siempre los hace el estado los puede hacer la gente exacto bueno esto es una pregunta interesante porque cuando yo doy este tema en clase y lo explico en el aula por lo general a mis alumnos siempre les planteo que la historia no es una línea de tiempo recta en donde lo que sucedió no puede volver a pasar entonces necesitamos ser críticos frente al pasado frente al presente necesitamos poder tener digamos presente estas herramientas porque a ver no sabemos el día de mañana se cae Google se cae Google deja de funcionar Google no tenemos más buscador no podemos buscar nada y entonces ¿qué recordamos? entonces ¿cómo recordamos lo que sucedió? desde donde partimos desde donde construimos nuestra identidad como colectivo o sea no podemos dejar todo en manos bueno hay alguien que se está ocupando y si no se ocupa nadie claro y si nadie se ocupa de recordar de pronto eso no existió dejó de existir está bueno porque usás una palabra construcción de la memoria y a propósito tenemos un material para sostener estas ideas para seguir ampliando el conocimiento que tiene que ver con la construcción de la memoria vamos a verlo la memoria es un campo de tensiones políticas y culturales que y cómo recordar es siempre un terreno de disputa las memorias sobre la guerra de Malvinas son memorias en pugna los monumentos son una forma de acercarse a esas luchas por el sentido a lo largo y a lo ancho del país hay cantidad de monumentos que recuerdan tanto a la causa Malvinas como a los caídos en la guerra de 1982 pero Carla entonces la memoria puede ir cambiando no es algo fijo que quedó grabado en la piedra claro por supuesto la memoria es un terreno de disputa de discusión de lucha por ver qué es lo que se recuerda y qué es lo que no también tenemos que pensar que hay por ejemplo estados que llevan adelante políticas del olvido o sea digamos con este objetivo justamente de olvidar de dejar atrás de no recordar entonces sí es un tema que se va transformando con el paso del tiempo bueno queremos que nos mandes fotos del monumento que hay en tu ciudad en conmemoración de Malvinas de los caídos de los veteranos seguro que hay algunos cerca de tu casa no podés salir en este momento pero si ya tenés la foto mandánosla y si no búscala en Google fíjate cómo te la puedes rebuscar para mandarnos tu monumento queremos conocer el monumento de Malvinas que tenés en tu ciudad en tu pueblo en tu barrio cerca de tu casa sabes como a cualquiera de nuestras redes sociales con el hashtag de seguimos educando mira www.seguimoseducando.gob.ar es nuestra página web en redes tenés en Instagram arroba seguimos educando en Twitter tenés arroba seguimos educ también a cualquiera de esos lugares con el hashtag seguimos educando o en tu propia red social no hace falta ni que nos arrobes con el hashtag seguimos educando la vamos a encontrar y vamos a ver la foto que nos enviaste bueno y aquí en Retiro también hay un cenotafio en Buenos Aires sí cuando ustedes pasean por Retiro pueden encontrarse con el cenotafio que recuerda los caídos en Malvinas pero lo interesante es que ahí no hay enterrados cuerpos entonces hubo mucha discusión sobre si hacer ese cenotafio ahí si ponerlo si no o sea es como como veníamos hablando es un terreno de disputas y de discusión permanente porque tiene que ver con algo que sucedió hace poco y con un hecho traumático también para la sociedad como colectivo y cómo es el museo que está en el norte de Buenos Aires bueno el museo Malvinas yo voy a recomendarlo ampliamente cuando termine la pandemia visitar el museo Malvinas yo creo que tengo 35 años y la primera vez que yo entendí comprendí la causa nacional fue visitando ese museo porque justamente explica toda esta cuestión geográfica política histórica es un museo muy bien diseñado para que tengan todos una experiencia de aprendizaje se sientan ahí y parece que están en Malvinas te sentís como que estás en las islas te sentís que estás en las islas si las podés percibir como tuyas a mí me pasó que lloré con mis alumnos obviamente y bueno están acostumbrados igual a verme a llorar bueno porque te conmueve a mí cuando me conmueve algo lloro leo un texto y lloro está bien hay mucha gente por supuesto a la que le conmueve Malvinas y está bueno porque por eso también las seguimos sintiendo propias y por eso nos da tristeza o nos hace llorar claro pero visitar el museo te genera esa experiencia de sentir de verdad que es una causa nacional porque no es un tema solo que tengo que estudiar hacer un trabajo práctico y sacármelo de encima es un tema importante para nosotros como ciudadanos de la nación bueno y a propósito estos sitios de memoria que son lugares que a veces hasta te ponen la piel de gallina o te conmueven como nos contaba Carla tenemos también un material de Canal Encuentro para compartir los lugares los lugares de memoria son todos aquellos sitios objetos personas y fechas que sirven para conocer como una comunidad construye su propio pasado la categoría pertenece al historiador Pierre Honorat quien a los 200 años de la revolución francesa realizó un inventario de los lugares y los objetos que concentraban la memoria nacional de Francia los lugares de memoria convocan a una primera reflexión la memoria no es espontánea y por lo tanto para mantenerla activa hay que crear archivos instaurar aniversarios organizar celebraciones pronunciar elogios fúnebres construir monumentos quien decide donde y como construir un monumento quien arma el relato sobre lo sucedido el estado las víctimas los familiares las agrupaciones sociales quien determina como representar el hecho evocado como se elige el lugar donde ubicarlo el monumento a los caídos en la guerra de Malvinas e islas del atlántico sur tiene la forma de un cenotafio la edificación simbólica que se levanta para homenajear a aquellos a quienes se quiere recordar especialmente está ubicado en la ciudad de Buenos Aires en el barrio de El Retiro en la barranca de la plaza San Martín frente a la torre monumental conocida como torre de los ingleses está construido con placas de mármol negro donde están tallados los nombres de los 649 combatientes caídos en la guerra se empezó a pensar en el año 1990 durante la presidencia de Carlos Saúl Men la idea despertó discusiones públicas entre las autoridades las agrupaciones de excombatientes y los vecinos el cenotafio es un lugar clave para analizar cómo se construye la memoria colectiva de la guerra la sociedad argentina tuvo serias dificultades para procesar la guerra de Malvinas en los primeros años de la década del 80 cuando se reestableció el sistema democrático el tema Malvinas se les dibujó en la agenda pública el gobierno de Raúl Alfonsín amenazado por el peligro real de los golpes de estado temía que instalar el tema Malvinas le diera legitimidad a las fuerzas armadas que más allá de haber perdido la guerra se atribuían el valor de haber luchado por la soberanía por otro lado Malvinas convocaba conceptos como el anticolonialismo o América Latina que remitían a las luchas sociales de los años 70 la naciente democracia marcada a fuego por el terror de la dictadura intentó olvidar todo lo que remitiera a la violencia política los años 90 momento en el que se construyó el cenotafio tampoco fueron fructíferos para poner en su justo lugar a esta causa nacional esa década se caracterizó por el pensamiento que anunciaba el fin de la historia y de las ideologías Carlos Saúl Menin presidente de la Argentina entre 1989 y 1999 tomó algunas decisiones cruciales marcadas por el clima de la época en nombre de lo que llamaba la reconciliación nacional ordenó perdonar a través de un indulto a todos los militares involucrados en delitos de lesa humanidad en el plano internacional alineó al país con las posturas de los Estados Unidos el entonces canciller Guido Ditela señalaba que debíamos mantener con ese país relaciones carnales este giro incluyó la reanudación de las relaciones diplomáticas con Gran Bretaña sin que ello implicara renunciar al reclamo por la soberanía de las islas y el inicio de una curiosa política de seducción hacia los isleños en la que por medio de propaganda y obsequios se buscaba modificar la imagen de los argentinos en las islas el tratamiento del tema Malvinas durante las décadas del 80 y del 90 lo que algunos llaman desmalvinización tuvo consecuencias durísimas para los excombatientes que debieron procesar la posguerra en soledad los suicidios que hubo en estos años alrededor de 350 dan cuenta de esa severidad la memoria es vida es como que si no lo recordás pareciera que no existe y si lo recordás lo traes a la vida por eso los integrantes del programa educación y memoria del ministerio de educación recogieron testimonios en santiago del estero preguntando cuál es su recuerdo escolar de Malvinas y vamos a leer algunas de las respuestas por ejemplo antes de la guerra en el año 1975 cursaba quinto grado en ese entonces los directores visitaban las aulas a menudo y muy especialmente en los días previos a los actos patrios celebratorios o conmemorativos don Rulo como curiosamente solíamos llamarlo nos contó sobre las Islas Malvinas aún siento el frío la reacción de mis sentidos ante tan perfecta descripción magnificada además por las riquezas económicas del lugar más austral del país luego inesperadamente preguntó niños cómo será el olor de un amanecer en ese pedacito de suelo argentino levanté la mano izquierda para responder y dije seguramente hay olor a silencio qué lindo uno de los testimonios que recogió el ministerio de educación en santiago del estero y el otro bueno el otro dice así después de la guerra la primera vez que escuché hablar de Malvinas fue en la escuela y en mi pueblo ya que un vecino había ido a la guerra en la escuela nos daban una breve reseña de la historia de Malvinas y en los actos siempre se invitaba a este señor en ese entonces no entendía lo que significaba la presencia de mi vecino para mí era un acto más bien impactante todos tenemos algún recuerdo de algo vinculado a Malvinas y es interesante esto de pensar como piensan tal vez los chicos los chicos más chicos ven los actos y piensan estoy en un acto y qué aburrido y de pronto tiene que ver con el tema Malvinas como veníamos hablando es una causa nacional y tiene que ver con nuestra historia nuestra identidad nuestro presente bueno muy bien y para eso están los monumentos y por eso vamos a aprovechar para recorrer otros lugares en los que también hay monumentos que recuerdan a los caídos y a los veteranos de Malvinas los lugares de memoria vinculados a Malvinas se distribuyen por todo el territorio nacional conocer algunos de ellos permite pensar en el proceso de construcción de la memoria en Puerto Madryn Chubut el monumento que recuerda a quienes fueron a la guerra está ubicado de espaldas al muelle Stolny el mismo donde en 1982 desembarcaron los soldados que volvían de las islas fue edificado en el 2003 por una iniciativa de los excombatientes locales distinta es la representación del monumento erigido en Quequén provincia de Buenos Aires el más grande construido en el país en los últimos 70 años tiene aproximadamente 34 metros de altura surgió como una idea de los integrantes de la prefectura naval el diseño estuvo a cargo del artista Oscar Mirwall y fue financiado por el Estado Nacional se inauguró el 2 de abril de 1999 pero quizás el lugar de memoria más significativo sea el cementerio de Darwin en las Islas Malvinas donde están enterrados algunos de los caídos argentinos y donde hasta hoy muchos de los cuerpos permanecen sin identificar fue construido por el gobierno británico y por pedido de los isleños se ubicó alejado del pueblo en aquel momento la dictadura argentina se negó a participar del proyecto porque en la solicitud donde los británicos preguntaban qué hacer con los cuerpos incluían la palabra repatriación aceptar esa palabra era admitir que las Malvinas no formaban parte de la Argentina para los familiares de los caídos argentinos visitar el cementerio implica completar un duelo personal homenajear a sus familiares y mantener la vigencia del reclamo de soberanía hasta principio de los 90 las familias de los combatientes que querían visitar el cementerio sólo podían hacerlo en vuelos humanitarios organizados por la Cruz Roja a fines de los 90 se flexibilizaron los requisitos para viajar y las visitas se volvieron más frecuentes en este marco en 1998 la comisión de familiares y caídos en Malvinas comenzó a trabajar en la edificación de un monumento para el cementerio de Darwin que finalmente se inauguró en octubre de 2004 dos hileras de pared de hormigón armado pórfido patagónico y granito negro sostienen las placas recordatorias de los 649 nombres de los caídos siguiendo el criterio del cenotafio de Plaza San Martín es decir sin distinción entre civiles que estaban haciendo el servicio militar y militares de rango también incluye una réplica de la Virgen de Luján estos son sólo algunos de los tantos lugares de memoria asociados a Malvinas repensar estos monumentos analizarlos y tratar de entender los contextos y actores sociales involucrados en los diferentes periodos históricos en los que fueron creados es parte de la tarea para inscribir estos recordatorios en un relato nacional tengo un montón de preguntas para hacerle a la profe Carla pero va a ser en un ratito nada más después del recreo y atención porque una posibilidad que no tenemos en el aula queremos volver a la clase sí queremos volver al aula pero mientras tanto ante esta posibilidad de poder salir por televisión y tener un programa acá tenemos una entrevista una entrevista en un ratito nada más ahora hacemos un recreo allá venimos ahora podés seguir aprendiendo por televisión pública Paca Paca y Encuentro y distintos canales de todo el país en la televisión pública vas a encontrar el contenido para los alumnos de nivel inicial de 9 a 11 para los alumnos de primer grado de 14 a 16 y para los alumnos de segundo y tercer grado de 16 a 18 en Paca Paca vas a encontrar el contenido de cuarto y quinto grado de 10 a 12 y además las repeticiones de nivel inicial primero, segundo y tercer grado y en Canal Encuentro podés ver el contenido de sexto y séptimo de 9 a 11 las materias del ciclo básico del secundario de 11 a 13 y las materias de secundaria orientada de 14 a 16 para que podamos con el esfuerzo de tus maestros y maestras y el acompañamiento de tu familia seguir aprendiendo entre todos ¿te quedás en casa? aprendes en casa seguimos educando y acá seguimos con la profe Carla la profe de historia estamos hablando de Malvinas hoy es 2 de abril el día de los veteranos y caídos en las Islas Malvinas y te quiero preguntar Carla ¿cómo hacemos para recordar para tener presentes a los caídos en Malvinas? bueno eso es muy importante tenerlo presente ¿no? en principio los testimonios es decir los testimonios de los familiares de las personas que conocen las historias de los que fueron pero también lo podemos hacer a partir de objetos objetos que puedan cartas objetos personales que puedan llegar a tener y que permitan a todos nosotros poder reconstruir un poco lo que sucedió y estas historias ¿no? estas historias personales individuales que se juntan en una trama general para construir la historia sobre la guerra bueno y hay todo un trabajo de identificación también de identificación de los cuerpos de identificación de los caídos en Malvinas ¿no? y a propósito de eso tenemos un trabajo nos vamos a meter con este tema y vamos a empezar viendo cómo refleja encuentro este trabajo que se hace para identificar a los caídos toda persona tiene el derecho a ser identificada tras su muerte el fundamental reclamo está alrededor del derecho a la verdad de aquellos jóvenes que fueron a combatir 123 soldados han quedado sin identificación que el cuerpo en el cementerio esté sin identificar es casi lo mismo que no esté es técnicamente factible identificar a los soldados no identificados en Malvinas se recibieron muestras de 107 familias surgieron 90 identificaciones con uno que se encuentre ya es uno que está mejor el desafío en términos logísticos y científicos fue inmenso fue la operación forense de identificación de restos humanos de cierta envergadura más austral que se haya llevado a cabo nunca en el mundo el pueblo tiene derecho a saber qué pasó con esos chicos porque esos chicos no solo que son los hijos de una familia son también nuestros hijos Carla mencionabas objetos que le permiten a los familiares recordar a sus seres queridos sí las cartas por ejemplo son testimonios fundamentales de lo que sucedió y la presencia innegable de la historia de quien estaba viviendo esa situación y a propósito tenemos vamos a escuchar cómo la hermana de un combatiente se llamaba José Alberto Tulis lee una carta que él le envió a su familia desde el crucero general Belgrano antes de ser hundido por los ingleses allí fue donde hubo la mayor cantidad de muertos en el hundimiento de Belgrano bueno vamos a escuchar este momento tan conmovedor en el cual la hermana de uno de los caídos lee su carta querida vieja espero que al recibo de esta carta te encuentres bien en compañía del viejo en primer lugar te diré que me encuentro en perfecto estado de salud nos encontramos custodiando las islas de los estados no te podés imaginar el frío que hace en este lugar y el temporal que nos agarró ayer parecía que se daba vuelta al buque te diré te diré que hasta el momento no pasó nada raro espero que sigamos así porque si se nos cruza algún buque inglés lo hacemos pedazo pienso que estarán orgullosos de mí ya que su hijo está defendiendo estas islas que son argentinas así es son nuestras y las defenderemos cueste lo que cueste aunque sea la vida bueno vieja me despido de vos y del viejo como lo hago siempre con un abrazo grande de su hijo que los quiere mucho y será José Alberto Túnez para comprender qué importante es recuperar la identidad de los soldados caídos en Malvinas tenemos un testimonio muy interesante Eduardo Gómez estuvo 35 años enterrado en el cementerio de Darwin sin ser reconocido lo reconocieron gracias a un trabajo muy importante muy intenso que hizo su hermana Norma Gómez que también trabajó para reconocer a otros soldados chaqueños ambos son chaqueños y la tenemos en línea ya a Norma Gómez para preguntarle sobre este trabajo de identificación Norma ¿cómo estás? acá Carla que es la profe de historia y Ángela te saludamos ¿cómo te va? Hola ¿qué tal? buenas tardes ¿cómo andan ustedes? Muy bien muchas gracias por atendernos bueno contanos sobre Eduardo ¿quién era? y ¿cómo termina yendo a Malvinas? Bueno Eduardo era el nosotros somos nuevos hermanos era el ante último y bueno él estaba haciendo el servicio militar en el Monte Casero y bueno este no sabemos cuándo partió para Malvinas él era el sostén de las familias este hacía changas trabajábamos en un teníamos un campo pequeño hacía changas cosechaba cartías destronques ese era Eduardo ajá ¿y cómo recibe él la comunicación de que tenía que ir a Malvinas? no sabemos claro porque ya estaba haciendo la conscripción estaba haciendo sí exactamente sí no sabemos solamente a través de una carta a un tío donde él le dice pero tampoco sabemos de dónde que se iba a Malvinas y Norma ¿cómo fue el proceso para identificarlo a Eduardo? mira en el año 91 nosotros fuimos con mi mamá y nos encontramos de que Eduardo no estaba con su nombre y bueno ahí fue un proceso silencioso a la vez un proceso alentador porque sobre todo para mi familia ¿no? al no estar el nombre pensando que él podría estar en algún lugar pero bueno después comienza todo en el año 2011 cuando viene el juez Alejo Ramos Padilla y un muchacho un excombatiente se cinde la plata en donde dice que se va a poder identificar ¿no es cierto? y bueno así comenzó la lucha ¿no es cierto? comenzamos a trabajar conjuntamente con un excombatiente de resistencia y el cecín de la plata y bueno muchos que fueron aportando todos su granito de arena ¿y por qué era tan importante para vos encontrarlo? saber dónde estaba Eduardo y porque era un deseo de mi mamá mi mamá quería saber dónde estaba su hijo cuando comienza esto porque se hizo una presentación en Comodoro Pi ella me dijo que sí que ella quería saber dónde está su hijo pero la condición que me puso fue de que mi hermano quedara en Malvinas ¿y cómo fue que lo terminaron encontrando allí en el cementerio de Darwin? y en el año 2013 vinieron vino antropólogos ministerio de justicia desarrollo social a hacernos la extracción de sangre y en el año 2017 comienza el trabajo de los antropólogos de 17 países más antropólogos argentinos que fue un extraordinario trabajo de los antropólogos vaya mis felicitaciones para ellos sí Norma perdón es el instituto argentino de antropología forense que tan buen trabajo hace en este tipo de tareas junto a la cruz roja en ese momento y al estado nacional sí totalmente y bueno y nos enteramos así que Eduardo fue identificado no solamente Eduardo sino a nivel nacional hoy 115 soldados fueron identificados y pudieron ponerle algo en el cementerio porque no estaba su nombre ahora pudieron poner su nombre sí está ya cuando fuimos nosotros hace dos años ya fuimos sabiendo dónde estaba mi hermano y con el nombre y el apellido Eduardo Gómez y qué significa Norma para vos recuperar la identidad saber dónde estaba y un gran alivio para mí significó un gran alivio pero a la vez en ese momento hay cosas que no me acuerdo en ese momento fue una tristeza ¿no es cierto? porque era el deseo de mi mamá pero mi mamá partió mucho antes y no pudo saber dónde estaba su hijo bueno pero vos sabés que cumpliste con ese pedido de tu mamá ¿no? sí por supuesto sí sí claro sí Norma tengo una pregunta ¿qué es la memoria para vos? que es la memoria que todos los días se recuerden a todos los soldados que quedaron en Malvinas y a los que volvieron ¿y el 2 de abril para vos qué significa? el 2 de abril es algo muy especial digamos es un cúmulo de sentimiento pero yo creo que tendría que recordarse todos los días no solamente el 2 de abril bien ¿y cómo fue estar ahí cuando fuiste? ¿fuiste a Malvinas entonces? sí fui a Malvinas con mi hermano Guillermo sí ¿y cómo fue estar ahí donde había estado Eduardo cerca de donde están sus restos? y fue algo muy conmovedor fue un cúmulo de emociones que a veces es difícil manifestarlo desde el interior muy triste yo tuve que ser más fuerte que mi hermano mi hermano Guillermo más chico que yo el más chico de todos él se me descompensó y bueno tuve que ser mucho más fuerte que él fue muy triste muy triste ¿y las islas que te parecieron? mira si vos te vas a Malvinas por placer son hermosas hermosas yo he recorrido muchos montes de batallas he llegado hasta el lugar donde estuvo mi hermano monte monte jarrer he llegado hasta el lugar donde falleció mi hermano y bueno te conmueve ¿no es cierto? pero eso me dio fuerza para que yo siga adelante Norma tu testimonio lo están escuchando chicos y chicas en todo el país ¿qué le dirías a ellos que en este momento están escuchando tus palabras? le diría que empiecen a estudiar que empiecen a buscar en google lo que es realmente la historia de Malvinas la historia la generación del 82 que para mí no es porque haya sido mi hermano para mí fue la mejor generación que empiecen a estudiar que googleen y si tienen alguna duda que pongan en google Norma Beatriz Gómez entrevista a Malvina y ahí sale todo bueno muy bien muchísimas gracias Norma por este testimonio lo estamos viendo acompañados a través de encuentros de muchísimos chicos de secundario así que seguramente a todos les habrá emocionado como a nosotras escucharte gracias gracias Norma por favor muchas gracias a ustedes hasta luego bueno que interesante que fuerte porque 35 años sin encontrar donde está tu hermano con toque en algún momento claro la ilusión al no aparecer el cuerpo de que estaba vivo y vos fijate que importante el tema de la memoria y la construcción de sentido como se va resignificando el sentido de un acontecimiento que sucedió en 1982 y que recién hace muy poco tiene un cierre para esa familia si lo tiene en realidad no sé si se puede cerrar una vida bueno algo un poco más cercano un cierre que es saber primero que está muerto y segundo dónde está dónde está exactamente bueno vamos a cambiar de tema tengo una foto para compartir con la profe Carla y con todos ustedes a ver una foto hay que adivinar quién es quién es esta persona que está vestida de secundario y que iba en ese momento al colegio a ver la estamos viendo ahí está la foto quién es quién es una pista por el lado izquierdo está la persona a la que nos vamos a referir por el lado izquierdo por el sector izquierdo de la foto bien bien a la izquierda de la foto bueno no sé no sé vamos a dejar la incógnita profe para el próximo bloque para después del recreo hacemos un pequeño recreo y enseguida seguimos educando acá en Canal Encuentro vamos ahora podés seguir aprendiendo por Televisión Pública Paca Paca y Encuentro y distintos canales de todo el país en la Televisión Pública vas a encontrar el contenido para los alumnos de nivel inicial de 9 a 11 para los alumnos de primer grado de 14 a 16 y para los alumnos de segundo y tercer grado de 16 a 18 en Paca Paca vas a encontrar el contenido de cuarto y quinto grado de 10 a 12 y además las repeticiones de nivel inicial primero, segundo y tercer grado y en Canal Encuentro podés ver el contenido de sexto y séptimo de 9 a 11 las materias del ciclo básico del secundario de 11 a 13 y las materias de secundaria orientada de 14 a 16 para que podamos con el esfuerzo de tus maestros y maestras y el acompañamiento de tu familia seguir aprendiendo entre todos te quedás en casa aprendes en casa seguimos educando se terminó el recreo adivinaron quién es la persona de la foto está del lado izquierdo es una mujer adivinaste profe Carla me parece que sos vos sos vos era un momento que el pelo me crecía de otro color y además era bastante más joven sí, soy yo es una foto de mi colegio secundario y saben por qué se las mostramos además de para reírnos un poco de cómo cambié pasó la vida por arriba para que nos manden la tuya mandanos la tuya queremos tu foto ahora en tu casa con tu familia haciendo este autoaislamiento cuidándote acompañado por tus seres queridos mandanos esa foto y también cualquier foto que tengas en el colegio con tus compañeros en tu aula con los docentes y las docentes nos encantaría con el hashtag seguimos educando las subís a cualquiera de tus redes sociales con el hashtag seguimos educando y atención porque las vamos a empezar a mostrar en este programa así que queremos conocerte dale bueno estamos con la profe Carla último repaso entonces de todo el tema Malvinas hoy 2 de abril día de los veteranos y caídos en las islas bueno como te decía al inicio de la clase esta es una oportunidad para pensar algunos conceptos y pensar a Malvinas a lo largo de toda nuestra historia nacional retomaría algunos conceptos que trabajamos que trabajamos la idea de soberanía hablamos de la dictadura hablamos de la perspectiva de género de la invisibilización y de la desmalvinización yo voy a agregar un tema que estuvimos hablando hace poco que es la memoria y la construcción de sentido que hacen los propios actores sociales a la hora de reconocer su papel su rol una cosa es vivir el acontecimiento otra cosa es pensarlo desde el presente el acontecimiento como hablamos recién con Norma digo a lo largo de toda su historia ella habrá tenido distintas interpretaciones de lo que sucedió entonces eso es muy interesante para pensarlo retomaría el concepto de pasado reciente claro no es una fecha que quedó allá hace 180 años 200 años 250 años sino es actual exacto es una fecha bastante actual todas las fechas son actuales y uno las piensa siempre desde esa perspectiva perdón voy a borrar un poco Ángela acá tengo o sea la diferencia sería porque claro todas son actuales y las pensamos desde hoy pero los testigos están vivos digamos exacto ese es uno de los temas y una de las discusiones dentro de este terreno de la reconstrucción del pasado reciente pensar en los testimonios este es otro concepto vos sabés que la primera vez que se empieza a usar el testimonio como fuente histórica es después de la segunda guerra mundial nosotros tenemos los testimonios de los que sobreviven a los campos de concentración y los testimonios son sumamente importantes para la reconstrucción histórica bueno estos conceptos nos ayudan a comprender un poco la temática bien listo te quedó algo más en el tintero para redondear tenés a los chicos en casa nos tenés a todos acá en el estudio súper interesados bueno a ver a los chicos en casa y a los que me están mirando en este momento chicos y chicas lo que me gustaría decirles a ustedes es que la historia no es algo que queda en el pasado o en un libro o en un trabajo práctico como señalábamos hace un rato sino que tiene que ser un puente para pensar nuestro presente y es muy importante el sentido que nosotros como ciudadanos le damos a la historia para poder comprender nuestra situación digamos actual la construcción de sentido tiene que ver con cómo interpretamos los hechos y qué valor nosotros le damos tenemos que pensar que la memoria colectiva es parte de nuestra identidad si el día de mañana el Estado no se hace cargo de la memoria no tenemos material no tenemos libros ¿quién se va a hacer cargo? esto es un mensaje muy importante para todos y todas todos y todos somos responsables de poder mantener viva la memoria colectiva básicamente para poder tener una identidad y una identidad en común es la base el cimiento a partir de la cual se puede pensar un proyecto de país si no tenemos esa base no podemos construir juntos nada básicamente así que ese es mi mensaje y bueno espero que les sirva a la clase de hoy para poder pensar este hecho más allá de la guerra y tener una mirada un poco más amplia estuvo buenísimo Carla y Antonio muchas gracias gracias a vos a Carla la vamos a tener en todos los niveles secundarios y con todos los temas de historia así que nos vamos a volver a ver por desgracia de la vida estamos felices de haberte tenido muchas gracias gracias Ángela nos vemos gracias bueno aprendí un montón del tema Malvinas refresqué cosas lo vi desde una perspectiva nueva que cuando fui al colegio no se daba seguro que a las mamás y los papás que están en casa les pasó algo parecido y bueno vamos a cambiar de tema vamos a dejar un poquito de lado el tema historia saben que queremos aprovechar también estos programas de seguimos educando para hablar de otras cuestiones que también son importantes y que es muy relevante que conozcan los chicos las chicas los adolescentes las adolescentes en este caso vamos a hablar de educación sexual integral cambiamos de tema hay una palabra muy importante me lo han enseñado especialistas en los últimos días en este programa en seguimos educando que tiene que ver con lo integral es una educación sexual que no está solamente pegada a lo biológico a lo sexual a lo reproductivo sino que va mucho más allá y tiene que ver con nuestros vínculos con otras personas entonces vamos a aprovechar para reafirmar algunos conceptos para aprender cosas nuevas sobre la educación sexual integral esta ley que está aprobada desde el año 2006 y que de a poco se va logrando que todos los colegios y todas las escuelas se incorporen hablemos de tu cuerpo y sus cambios aumentan tu altura y tu peso aparecen los típicos granitos que suelen ser tan molestos notas que van madurando los órganos sexuales y a medida que te van sucediendo esos cambios corporales la imagen que tenés de vos mismo también se puede ir modificando modifica todo lo que opinás pensás percibís y sentís sobre tu propio cuerpo y su apariencia física tener una imagen corporal positiva significa sentirse bien con tu apariencia es muy sencillo la idea es querer a tu cuerpo porque vos sos tu cuerpo ¿qué son los modelos de belleza? el modelo de belleza representa todo lo que se considera deseable bello atractivo dentro de una cultura en un momento determinado claro eso varía enormemente en cada cultura y momento histórico los modelos o patrones de belleza son siempre variables y pasajeros y responden a múltiples motivos por ejemplo las mujeres y los hombres ricos de antaño debían ser gordas y gordos para demostrar que no tenían por qué trabajar y que comían abundantemente pero hoy día no se considerarían tan atractivos esos cuerpos cada tipo de cuerpo o prototipo de belleza implica ciertos mensajes en cambio en la Grecia clásica la belleza se concebía como el resultado de cálculos matemáticos medidas y proporciones tanto la belleza femenina como la masculina se basaban en la simetría hoy en día nuestra sociedad considera como ideal de belleza la delgadez y agilidad sin demasiada musculatura en la mujer y con más músculos en los hombres no solo eso el modelo de cuerpo que anda por ahí casi siempre es el de las personas jóvenes pero es obvio que las personas mayores también son su cuerpo y les preocupa la apariencia personal fijate que en los medios en la televisión en las publicidades se trata al cuerpo como una cosa como un objeto casi como si fuera la ropa que nos ponemos pero uno no se puede cambiar de cuerpo como se cambia de camisa preocuparse por la apariencia física es un tema exclusivo de las chicas no solo las chicas se preocupan por su aspecto físico y su cuerpo los chicos también se preocupan por su pelo su piel y su aspecto en general pero a diferencia de las chicas no se espera de ellos que puedan hablar de estas preocupaciones entre sí o al menos no tanto tanto las chicas como los chicos sienten muchas presiones en relación a la belleza corporal aunque el ideal para ellas sea distinto al de los chicos estos ideales de belleza tanto para las chicas como para los varones son expectativas culturales y no solo están presentes en los medios de comunicación sino que también existe un amplio mercado que nos propone prescripciones dietéticas ejercicios físicos intervenciones quirúrgicas o prótesis sintéticas para hacer encajar nuestro cuerpo a las dimensiones y medidas prescriptas por el prototipo de belleza actual en los varones el ideal corporal está puesto en la masa muscular un cuerpo de hombre bello se supone que es un cuerpo que ha desarrollado una musculatura casi excesiva músculos de acero abdominales bien marcados a menudo los chicos asocian su imagen corporal a su desempeño en un deporte como el fútbol o en el gimnasio pero no te olvides que el cuerpo es solo un aspecto de quienes somos que refleja todos nuestros hábitos si disfrutamos de la vida probablemente nos sintamos bien con nuestros cuerpos entonces no dejes que estos mandatos que la sociedad impone se apoderen de tu atención ¿por qué la gente de la tele siempre se ve perfecta? las imágenes que vemos en la televisión las revistas o las películas nos envían mensajes sobre qué es considerado bello y qué cosas son las que determinan el éxito las personas a menudo intentamos imitar esas imágenes cambiarnos la ropa el corte de pelo o el estilo para acercarnos a lo que está en los medios y a nuestro alrededor el asunto es que las imágenes que aparecen en los medios no siempre representan la realidad generalmente se elige mostrar tipos de cuerpo muy poco habituales personas extremadamente flacas o musculosas por ejemplo pero estos tipos de cuerpo son en realidad bastante inusuales ojo puede pasar que al no vernos como esas imágenes nos sintamos inferiores o menos exitosos esas imágenes de belleza ideal que imponen los medios de comunicación generalmente vienen a acompañadas con otros significados no siempre explicitados abiertamente como la aceptación social el prestigio y el éxito es decir según esas imágenes pareciera ser que para ser aceptado en un grupo tener pareja conseguir un buen trabajo o alcanzar una vida con comodidades hay que tener ciertas características físicas cierta estatura cierto color de pelo o de ojos o cierto peso es importante saber que las imágenes en los medios suelen estar retocadas digitalmente se borran imperfecciones acné pecas arrugas pliegues de la piel o se cambia directamente la forma del contorno del cuerpo muchas de las imágenes que vemos son distorsiones o directamente mentiras de todas maneras los cuerpos de las personas poseen diferentes formas tamaños y colores cambian la estatura y la contextura corporal la piel es más clara o más oscura tenemos pelo lacio o enrulado mucho vello corporal o poco todos los tipos de cuerpos deben ser respetados y celebrados tu imagen corporal te preocupa más de lo habitual es así no siempre nos vemos como realmente somos todas las personas alguna vez cuestionamos alguna parte de nuestro cuerpo esto es totalmente común no tenemos que perder de vista las cualidades que tenemos como personas que van más allá de nuestra apariencia física es bueno hablar con una persona de confianza como un amigo o un familiar sobre cómo te sentís con tu cuerpo y tu imagen corporal también puede ser útil la ayuda de un profesional con quien puedas hablar sobre los sentimientos negativos que tenés y encontrar nuevas formas de pensar sobre tu cuerpo al mismo tiempo es importante que puedas tomar distancia y pensar reflexivamente sobre los mensajes que recibís tanto de los medios de comunicación como de otras personas de tu entorno por ejemplo algunas personas pueden estar convencidas de que hay que cumplir con los ideales de belleza que pueden llegar a decirnos cosas que nos hagan sentir mal sin querer si eso te sucede es importante que no te quedes en silencio en esas situaciones lo ideal sería hablar con ellas sobre el tema somos nuestro cuerpo al pensar de esta manera podemos cuidarnos mucho más ¿te preguntás si tu cuerpo es normal? normal normal ¿quién dice que es normal? todos los cuerpos son similares pero diferentes varían sus tamaños sus formas sus colores todas las personas somos distintas y los genitales no son una excepción preocuparte por si todas tus partes son normales puede llegar a estresarte mucho pero la mayoría de las personas en algún momento se hizo estas preguntas sobre lo que en general no se ve ¿seré normal? ¿el tamaño estará bien? ¿qué te lo preguntes? no implica que tu imagen corporal no sea saludable puede ser parte de tu curiosidad natural sobre cómo va a seguir cambiando tu cuerpo ¿estás conforme con el cuerpo que tenés? en esta etapa todo cambia tan rápidamente en tantos aspectos que todas las situaciones pueden generar ansiedad y desconcierto lo más importante para todas para todos es tener paciencia y saber que lo que en un círculo de gente o en un momento de tu vida vivís como una molestia luego puede convertirse en algo que te hace sentir bien y de lo que podés disfrutar como cada detalle de nuestros cuerpos que nos hace ser quienes somos los cambios corporales propios de la adolescencia influyen en la autoestima y en la imagen corporal la autoestima es el sentimiento de aceptarse y apreciarse a uno mismo y la imagen corporal es lo que vemos pensamos valoramos sobre nuestro cuerpo y nuestra apariencia física la importancia de la autoestima es que nos impulsa a actuar y a transformarnos a seguir nuestras ganas y a disfrutar más de la vida es difícil tener una buena autoestima si tenemos una imagen corporal negativa valorarnos y vernos bien van siempre de la mano es importante conocer y aceptar el propio cuerpo y el de las demás personas así como respetar las diferencias la identidad también se construye en función de la imagen que cada uno tiene de sí mismo por eso es importante aceptarnos y querernos qué lindo programa tuvimos hoy sobre Malvinas sobre la memoria sobre este 2 de abril que espero que después de haber visto este programa tenga otro sentido un poco más completo para todos ustedes mamás, papás, docentes chicos gurises que nos ven en todo el país y llegó el momento de leer todos los días vamos a terminar con un cuento con una poesía con algo de literatura que también nos ayuda en este momento en el que hay que quedarse en casa que a lo mejor no es fácil seguramente bueno, nos ayuda a ir para adelante y además siempre, siempre es bienvenida a la lectura para todos y todas vamos a leer sobre Martín Raninqueo vamos a ver algo que escribió él él nació en La Plata en junio de 1962 es poeta músico y además excombatiente de las Islas Malvinas y escribió libros como poemas al flautista y otros poemas y canciones en 2003 y Jaikus de Guerra en 2011 y vamos a leer esto Jaikus de Guerra que escribió a propósito de la guerra de Malvinas les voy a leer algunos fragmentos algunos Jaikus sueltos a ver si les gustan noche de frío que ella me sueñe a su lado tendido sol en el monte cantamos el himno fingimos coraje luciérnagas de muerte llegando al ocaso vienen del mar brusco brusco es el viento que empuja a un soldado herido en el monte brama fusil festeja con nosotros el fin de la guerra tras la bruma los niños que fuimos nos están gritando adiós impactante también como de alguna manera esta persona puso lo que sentía por escrito y nos lo traslada a nosotros y realmente pone la piel de gallina bueno se nos terminó esta edición de seguimos educando ojalá que la hayan disfrutado recuerden recordá vos que estás en casa lavarte las manos recordá toser en el lado de adentro del codo no salgas de casa hay que quedarse en casa hay que cumplir con todas las normas con todas las reglamentaciones que tenemos para esta etapa tan especial así nos cuidamos todos y todas y podemos volver lo más rápido posible al aula muchas gracias por haber estado ahí mañana nos volvemos a encontrar gracias por participar por estar por acompañarnos es un placer para todos nosotros hacer este programa hasta mañana chau 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 Gracias por ver el video.